Desatan este tipo de problemas, entonces siempre estamos a la expectativa. Este sábado, el equipo de Alianza Lima disputará la final del campeonato de la Liga 1 de fútbol con el Club Melgar de Arequipa y con la finalidad de prevenir enfrentamientos entre vándalos, que dicen llamarse barristas, el gerente de seguridad ciudadana Edson Espinosa Céspedes señaló que han enviado un documento para pedirle al jefe de la macro región policial San Martín el apoyo respectivo para realizar el patrullaje integrado y evitar enfrentamientos. En estos últimos meses se han estado presentando temas de alteración de orden, con un poco más de frecuencia, digamos, pero esto ya se ha venido trabajando con la policía, el apoyo del serenazgo y también de los vecinos que se han organizado. La ronda campesina está también apoyando la parte baja que es de agosto. Esto ya de una manera constante, estamos buscando las estrategias para ir controlando y eso es lo que estamos haciendo. Ya más o menos vemos su modus operandi, de qué manera se desatan este tipo de problemas, entonces siempre estamos a la expectativa. Y cuando hay eventos deportivos, como lo hubo ya el partido que han jugado el miércoles, alianza con Melgar, y juntamente con el personal de la UCE hemos salido a patrullar la ciudad. Ya conocemos los lugares donde se concentran, hemos estado por ahí haciendo presencia y no ha habido ningún acto de alteración de orden. Ahora, para este sábado, que va a ser prácticamente la final de la Liga 1, de igual manera, ya yo he cursado un documento al general de la Policía Nacional, le hemos cursado un documento sugiriéndole, exhortándole, a fin de que se tomen las medidas de prevención, porque esto es competencia también de la Policía Nacional. Entonces, ¿para qué? Para evitar que haya problemas de alteración de orden, que hayan disturbios, que generen desmanes, daños a la propiedad pública, propiedad privada, no, bueno, entonces eso es lo que queremos evitar. Yo creo que con las coordinaciones que estamos haciendo con nuestra Policía Nacional, independientemente de lo que uno puede mandar, pues documentos, siempre estamos haciendo un trabajo de coordinación y de articulación. Y vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Asimismo, el funcionario indicó que organizaciones civiles se sumarán al patrullaje integrado, que realizarán antes, durante y después del partido, que disputarán los equipos arriba mencionados, para evitar que causen desmanes y zozobra en la población. El funcionario advirtió que si alguna persona es detenida realizando acciones de pandillaje, inmediatamente procederán a detenerla, trasladarla a la comisaría y denunciado penalmente. Aquí se están sumando también las organizaciones sociales, que hay juntas vecinales en la parte baja, y también Ronda, como también arriba Vistalere, que también ese lugar se ha tranquilizado, ya no hay ese reporte de desmanes, ¿por qué? Porque también los vecinos se han sumado, entonces eso es la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, autoridades, organizaciones y vecinos, todos nosotros tenemos que asumir, de repente, no de una u otra manera, algo para poder contribuir con la paz y tranquilidad. Entonces, Mayor, para este sábado ya las estrategias están garantizadas para poder controlar a tus desmanes, que podrían ocasionar tus deslucuencias, ¿no? ¿Qué se hacen llamar? Barrestas. Claro, yo siempre le decía los simpatizantes, el simpatizante, bueno, cuando ya, ¿no?, de repente pasa, ¿no?, a otro espacio, ya no le decimos simpatizantes, son delincuentes porque están generando actos de violencia, disturbios, ¿no?, utilizando armas caseras y otros, ¿no?, objetos que generen violencia y de repente no pueden generar daños a las mismas personas. Entonces, ya no estamos hablando de un simpatizante. Entonces, siempre también nosotros le hemos exhortado, ¿no?, a esas personas a fin de que, si ellos van a esterilizar, ¿no?, de repente su simpatía por algún equipo, bueno, que lo hagan, pero, ¿no?, sin generar actos de violencia. Entonces, la violencia no va a traer nada bueno. Entonces, nadie le puede prohibir, ¿no?, a una persona que simpatice o de repente no puede esterilizarlo. Pero llegar a esos desmanes extremos, eso ya no está permitido. Esos están considerados como disturbios, ¿no?, y que también son sancionados a través del Código Penal. Mayor, las personas que estén, ¿no?, intervenidas, causando, ¿no?, este, zozobra en la población, van a ser detenidas y trasladadas a la comisaría. Por supuesto, ya lo que, en la reunión que hemos tenido con nuestra policía, le hemos dicho que tiene que haber firmeza. El, a la hora que se constata que están alterando el orden, los que son intervenidos, ¿no?, como dicen, van a ser trasladados a la dependencia policial. Entonces, ahí también vamos a ver, ¿no?, de que ya la autoridad competente también pueda, ¿no?, este, tomar las acciones legales, porque estos son temas tan considerados como temas ya de disturbios, ¿no?, porque esta vez hacía el Código Penal. Finalmente, manifiestó que algunos dirigentes estarían mal utilizando a las juntas vecinales. Aparentemente, lo estarían politizando. Bueno, este, eh... También he tomado conocimiento, ¿no?, lo que usted hace mención, ¿no?, no de una manera oficial, sino de manera extraoficial, un comentario, que las juntas vecinales que están organizadas en la parte baja, ¿no?, que el 10 de agosto han estado alertando que posiblemente el fin de semana va a haber alteración de orden. Yo recién hago mención que sobre ello nosotros ya hemos hecho coordinaciones con la Policía Nacional. Entonces, es bueno cuando nuestras organizaciones sociales que viven ahí, claro, de repente ellos son los que están, toman conocimiento, como dicen, de primera mano, no, de repente algo que puede estar gestándose. Entonces, lo que deben hacer es ellos comunicarse de inmediato con quién, con la Policía Nacional, quién los ha organizado, quién les ha dado resolución y con quién tiene, pues, un contacto directo, ¿no? Acudir a otras instancias, a otros lugares, no, eso no es el procedimiento, sino, si yo soy junta vecinal, trabajo con mi policía, tengo que ir a la policía, ir a otro espacio, ese espacio no va a solucionar el problema de lo que nosotros queremos. Entonces, la junta vecinal debe dar información a la Policía Nacional. De ser el caso, puede llamar también al serenazgo y podemos coordinar, ¿no?, para poder hacer acciones, ¿no?, conjuntas. Eso es lo que vamos a hacer el fin de semana. Como le digo, ya hemos conversado con la Policía Nacional, ellos tienen conocimiento sobre este caso y vamos a estar a la expectativa. a las ocho de la noche es el encuentro. Alerta. Antes, y no durante y después vamos a estar nosotros, ¿no?, pendientes de lo que puede pasar. Entonces, todas estas informaciones que se han recibido, luego lo vamos a considerar para poder, ¿no?, ya adoptar, ¿no?, las medidas correspondientes. Gracias. 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 Gracias.